Un consejo de ministros para relajar las tensiones en España. La portavoz del gobierno ha anunciado tras las quejas del Ejecutivo catalán por no haberle consultado el cambio de nombre del aeropuerto de Barcelona al de Josep Tarradellas, primer presidente de la Generalitat en la Democracia. Es una decisión que transmite un mensaje de concordia, de entendimiento y de diálogo, y de diálogo reconociendo la figura del presidente Tarradellas. También ha habido un reconocimiento de las víctimas de la dictadura franquista, entre otros, del que también fuera presidente de la Generalitat de Lluís Compáñez, asesinado tras un consejo militar en 1940. Con este acuerdo se rechaza y se condena al Consejo de Guerra, que decidió su ejecución y se proclama pública y solemnemente el reconocimiento y restitución de la plena dignidad del presidente Compáñez. Además, y como estaba previsto, la reunión ha servido para oficializar las medidas económicas ya anunciadas, entre ellas la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, la mayor desde 1977, y el incremento en las nóminas de los funcionarios del 2,25%. Habrá inversiones en infraestructuras de más de 100 millones de euros también para Cataluña y 42 millones de euros destinados a un plan de empleo en Canarias, en donde el paro afecta a casi el 20% de la población activa. A pesar de las protestas, el Ejecutivo ha considerado este Consejo de Ministros como un acto de afecto a Barcelona.